Direct TV está en Barquisimeto para vivir acá en el restaurante Maranelo una fecha más de este Mundial Brasil 2014. Y disfrutándolo, como no, por Direct TV Sports. Te cambia la vida. Te acabas de ganar un fuleco por narrar fútbol. ¿De dónde proviene esa capacidad? De pana, chicos, yo nunca en mi vida he narrado fútbol. ¿Lo disfrutas? ¿Estás disfrutando el Mundial por Direct TV? Me encanta Direct TV y lo estoy disfrutando. Espectacular, de verdad que todos se suscriban a Direct TV porque es buenísimo. Gracias.